Con tensión e ilusión así vivían los socialistas lanzaroteños las primarias que en la isla dieron un rotundo sí a Susana Díaz. Esta rentabilizaba con un 52,64% de los votos su visita durante la campaña a la isla. Díaz ganaba en Arrecife y Aría, arrasaba en San Bartolomé, pero perdía en Tías, Tinajo y Teguise. El mensaje desde Lanzarote al día después de conocerse el triunfo de Sánchez era este mantra. Mi candidata que le avalé y mi candidata que le voté era Susana Díaz, pero en este momento el secretario general de los socialistas con el voto mayoritario de los afiliados es Pedro Sánchez y por lo tanto ese es mi candidato para los próximos cuatro años. Sánchez ganaba en Canarias pero Díaz lo hacía en Lanzarote, la única isla que fue en teoría coherente con sus avales y de ahí que se haya puesto en evidencia el peso del llamado voto oculto. Dolores Corujo, que apoyó sin fisuras a Díaz, hoy reconocía su intención de cerrar filas por el nuevo líder. Y ahora lo que corresponde es que cada uno de nosotros debemos trabajar en la línea con generosidad y ser capaces, como te decía, de ganar las elecciones. El secretario político no está en casa, no está dentro de nuestras casas del pueblo, está obviamente enfrente, que es quien gobierna este país, como decía, en el peor momento del Partido Popular. Ahora comienzan los congresos regionales y locales, pero antes llegará el congreso donde Sánchez hablará de programa. Corresponde en esta semana hacer las asambleas locales, elegir los delegados que acudirán al congreso el sábado para elegir los cuatro representantes de Lanzarote que irán a Madrid, al congreso del mes de junio, para ratificar al secretario general y la composición de la comisión ejecutiva. En Lanzarote la participación alcanzó el 78% con 530 militantes que ejercieron su derecho a elegir.